Es el primer año que él compite en esta, si yo mal no recuerdo, así que... Sí, él siempre compitió. En las 110. En años anteriores competía en las Minimot, es decir, empezó de muy chico en el certamen. Bueno, hasta el año pasado competía únicamente en el 110 mayores, y bueno, y este año tiene la posibilidad de competir en el 125 internacional. Indudablemente, debutar en una categoría y tener la posibilidad de estar puntero en el campeonato como lo está hoy Ariel, y tener las posibilidades que tiene de campeonar, yo creo que es muy importante para él, ¿no? Bueno, ¿ya tienen confirmados algunos pilotos que van a estar viniendo? ¿El número? ¿Qué es lo que se comenta en estos días previos? Bueno, mira, el certamen, esta es la décima fecha del certamen. El certamen sigue en crecimiento, indudablemente, llegar a la carrera de San Guillermo como fue la anterior a la nuestra, y tener 175 motos en un lugar que no es más distante, pero el caso de San Carlos, el caso de Centeno, que fue la anterior, Centeno tuvo 197 motos, lo que nosotros estamos esperando es esa cantidad de motos en las ocho categorías que competen en el certamen, y bueno, y una concurrencia que también lleva un promedio en el certamen de casi 3.000 personas. Es un evento que, ya te digo, como decía recién Guillermo, la gente de San Carlos tiene la posibilidad de vivirlo en la puerta de su casa, ¿no? Y para nosotros realmente es un orgullo. Y bueno, esto es el 5 y el 6, pero el 29 de septiembre son las pruebas. Sí, así, ya el 29 de septiembre, en una previa, ¿no es cierto?, le vamos a dar las posibilidades a los pilotos para que ya vayan probando sus máquinas. Creemos que la concurrencia va a ser importante también, como dijimos anteriormente, vienen peleando los campeonatos, pero además para hacer el reconocimiento del circuito, ellos aprovechan ya para adaptar sus motos a lo que va a ser la carrera del próximo 5 y 6, y bueno, y decirle a la gente que pueden asistir, la entrada va a ser totalmente libre y gratuita, así que pueden ir con su equipo de mate, también van a estar habilitada la cantina ese día 29, ¿no es cierto?, así que a partir de las 10 horas va a estar habilitado el circuito para las pruebas libres. Muy bien, bueno, después seguramente más cerca del 5 y el 6 vamos a estar brindando más detalles acerca de esto, pero se esperan casi 200 pilotos entre estas 8 categorías, así que imagino ustedes a full trabajando. Sí, por supuesto, es decir, es mucha gente la que nos acompaña en la subcomisión y en distintos lugares que uno tiene que ir preparando para que la carrera salga de la mejor manera posible y que la gente se encuentre cómoda y disfrute del día, ¿no? Como vos bien decís, lo del sábado 5 y el domingo es crucial porque indudablemente empieza todo muy temprano, tanto ambos días, ¿no es cierto?, el 5 con los entrenamientos y las clasificaciones a partir de las 9 de la mañana y bueno, el domingo también se empieza muy temprano con las series y los espechajes y las finales por la tarde. Por supuesto, así que la gente ya tiene que ir agendando, el 5 de ese no se lo pueden perder. Claro, tiene que aprovecharlo porque indudablemente con la misma entrada le sirve para los dos días.